Damos inicio al panel de filosofía de la ciencia y damos la bienvenida a nuestro moderador, el doctor Paolo Pagliai de la Universidad del Claustro de Sorjuana, doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en ciencias de la formación por la Universidad de Florencia y en glotodidáctica por la Universidad Cafoscari de Venecia. Es director general de Humanidades de la Universidad del Claustro de Sorjuana, donde además dirige el Centro de Estudios sobre la Paz y la Memoria, Pierre Paolo Pasolini. Cedo la palabra al doctor, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, bienvenidos a esta mesa que en mi opinión es importante, creo también la de ustedes, la mesa dedicada a la filosofía de la ciencia. Recuerdo, lo digo aquí a mis colegas, que cuando yo elegí la universidad, elegí la universidad porque, lo digo con cierta vergüenza y cierta pena, no tenía ni matemáticas, ni química, ni biología, es decir, excluí por excludente. Me parece importante reflexionar sobre esa manera de formar los estudiantes, no solo en México, sino en el mundo, en ciencias y en filosofía de las ciencias. Hoy lo haremos en este panel ilustre, que me honra francamente, sinceramente, se lo juro, no es una manera de decir, moderar. Están con nosotros la maestra Eneida Zúñez Rivas, el maestro Andrés Peixoto Schaub, el doctor Edmundo Palacios Pastrana y el doctor Alexandre de Pomposo. Y es para mí un gusto empezar esa reflexión todos juntos, dejando la palabra a la maestra Eneida Zúñez Rivas, que es académica del Departamento de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. La maestra Zúñez es profesora con trayectoria de 25 años, 10 de ellos en el nivel medio superior de educación. Es licenciada en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y maestra en pedagogía, somos colegas, por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y actualmente es doctorante en filosofía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Tiene publicado un libro de ontología titulado La búsqueda del santo grial y un artículo de sobre ética levinasiana publicado en Roma por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino. Hay diversos artículos más sobre la materia, pero yo creo que la cosa mejor es dejarle la palabra. Bienvenida a Eneida. Bien, quisiera empezar con una cita de un autor que respeto mucho, Marcelino Sereigido, él dice, es difícil autorrespetarse en el seno de una cultura que menosprece a sus intelectuales y que no espera nada de ellos, porque su verdadero drama, más que carecer de soluciones, es no entender los problemas. Fin de la cita. Bien, debido a la brevedad del tiempo, entraré directamente en materia. Para trabajar esta temática, se nos enviaron algunos documentos en que se nos señala lo que se espera que tratemos en este panel. Cito, cito literalmente un punto que llamó mi atención. Desde la antigüedad clásica se ha argumentado que la enseñanza de las competencias filosóficas relacionadas con la lógica y la argumentación no debe disociarse de consideraciones éticas. asociadas a las competencias técnicas relacionadas con la lógica y la argumentación, los currículos contemporáneos de filosofía han hecho énfasis en actitudes de respeto, tolerancia y aprecio de la pluralidad y las relaciones interculturales. Este punto llamó fuertemente mi atención en conexión con la segunda de las cuatro preguntas que inmediatamente se plantean como compromisos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr que los instrumentos analíticos de la lógica, la teoría de la argumentación y la retórica sean relevantes en la vida de nuestros estudiantes? Que perciban esa relevancia y se sirvan de esos instrumentos en sus estudios y su vida cotidiana y ciudadana. Replanteo la pregunta más sintéticamente. ¿Cómo lograr que la lógica sea relevante para nuestros estudiantes? Pero ahora uno esto al primer punto citado. Las competencias de la lógica y la argumentación no deben disociarse de consideraciones éticas. Aquí me encuentro con que para poder responder a la pregunta necesito rechazar la segunda parte de la primera afirmación. Esto es así porque cuando en la antigüedad clásica se señalaba que las competencias, bueno, no se habla de competencias todavía, pero que la lógica no debería separarse de lo ético, no se referían a actitudes de respeto, tolerancia y aprecio por la diversidad mientras se daba el aprendizaje. Esas son sin duda buenas actitudes. De hecho, son actitudes imprescindibles para que se dé el aprendizaje en el aula fuera de ella. La cuestión es que eso no hace que las competencias lógicas no se disocien de consideraciones éticas. Se pueden tener esas actitudes junto con competencias lógicas y formar un muy exitoso grupo de mafiosos, porque debido a sus actitudes de respeto y tolerancia hacia dentro de su grupo, trabajarán muy bien en equipo. Y debido a las competencias lógicas, planearán y organizarán sus estrategias delictivas con mejores herramientas que los improvisados. La lógica no interactúa con lo ético de esa manera. Cuando se dice que las competencias lógicas no deben disociarse de las consideraciones éticas, los antiguos, al menos Sócrates y Platón, no se refieren a la observancia de ciertas actitudes mientras se aprende a pensar con consistencia, porque hacer al otro competente para idear, entender y razonar sin ningún marco de referencia, es darle un arma a un joven y enseñarle a utilizarla, sin generar en él la menor conciencia respecto a un buen o mal uso de la misma, más allá de lo técnico. Y enseñar a razonar correctamente, es decir, generar competencias como abstraer, analizar, sintetizar, etcétera, es brindar un arma más poderosa que una pistola. Eso es precisamente lo que distingue al capo del sicario. El capo sabe pensar, plantearse los problemas y concretar alternativas, el sicario solo sabe ejecutar las órdenes. No disociar lo lógico de lo ético, significa que la enseñanza de la lógica debe integrarse en un marco más amplio, en el marco de una mentalidad, es decir, unos modos de ver y entender la vida y de construirla, pero de unos modos que no son mero discurso, sino hechos. Los jóvenes viven, ven y aprenden estos modos de su entorno y a ellos aplican lo bien o mal que aprenden en la escuela a usar su razón. Así que para superar una visión y un uso meramente instrumental de la lógica, para que podamos hablar de una lógica moral, lo repito, de una lógica moral y no de meras actitudes buenas, ni de aplicar el razonamiento a temas estrictamente éticos, necesitamos plantearnos las competencias que se pueden esperar no solo de los alumnos, sino de su entorno, por lo menos del más cercano al contexto educativo formal, que son los profesores y la misma Secretaría de Educación Pública. En este sentido es que yo intentaré responder a la pregunta que he resaltado, pero la acompañaría de otra. La pregunta que resalté fue, ¿cómo lograr que la lógica sea relevante para nuestros estudiantes? Y la acompaño con esta, ¿cómo lograr que el aprendizaje de la lógica por parte de nuestros estudiantes sea relevante para nuestro país? Yo diría que con una lógica no meramente instrumental, sino moral. Para entender esto, tenemos que distinguir el pensar del conocer. Muy rápidamente, yo señalaría que el pensar es una actividad interior o inmanente, es decir, una actividad que permanece en el que la realiza y que si algo transforma, es precisamente el que la ejecuta, cuya especificidad consiste en hilvanar y entretejer con un cierto orden mental, al que llamamos lógica, ideas, juicios y raciocinios. En cambio, el conocer es una actividad, no sólo racional, que se apoya en determinados datos y esos datos los brinda el entorno. Al conocente se le brindan unos datos ya seleccionados e interpretados por su cultura y él a su vez los interpretará desde sus intereses muy particulares y su buena o mala lógica. En este sentido, el conocer y el pensar se determinan mutuamente desde diversas perspectivas. El pensar no tiene límites, en este sentido es más amplio que el conocer, pero como toda actividad tiene ciertas reglas mínimas de construcción que no son otras que las reglas de la lógica, una determinada consistencia dentro de ciertos paradigmas o descubrir las paradojas que nos impulsan a cuestionar los paradigmas. El conocer, en cambio, es más limitado en su alcance, pero en ese se apoya el pensar, es el marco o el trampolín que nos impulsa a pensar. Y ya mencionaba hace un momento que este marco de referencia no es sólo teórico, sino que es una construcción social. Los datos con los que se construye valores, creencias, lenguaje, historia y un largo etcétera, los recibimos desde todos nuestros canales cognitivos. En este sentido, el conocer es a su vez más amplio que el pensar, que sólo es una actividad racional. En esta mutua interrelación entre conocer y pensar, es precisamente donde ubico lo que he denominado lógica moral, por contraposición a una lógica instrumental. Una lógica instrumental se enfoca solamente al desarrollo de habilidades de pensamiento, como si éstas fueran independientes de su marco de referencia, que es la mentalidad en la que se mueven los jóvenes, mentalidad que les transmitimos con nuestros modos de hacer y de vivir, y no sólo con el discurso. No estoy abogando aquí por un contenido determinado. Se puede enseñar lógica matemática y moverse en un ámbito puramente formal en el aula, al mismo tiempo que se le transmiten al joven valoraciones, creencias y modos de vivir a través del paisaje social que les hemos venido construyendo. A ellos y en ello aplicará su habilidad lógica nuestro joven el día de mañana. Una lógica moral, en cambio, es aquella en la que no nos centramos sólo en las competencias propias del puro pensar, aunque claro que éstas son indispensables, sino que no descontextualizamos el pensar del ser y el hacer, empezando por el ser y el hacer de los que tenemos más responsabilidad en el proceso educativo, precisamente porque estamos aquí discutiéndolo, funcionarios de gobierno y académicos. Se trata de no fragmentarnos, de no fingir ignorancia ante los intereses y los grupos de poder que existen y que nos mueven, de no deslindarnos de nuestras responsabilidades, compartimentarnos con un discurso en el aula o en los acuerdos institucionales y un hacer radicalmente diferente, genera esa especie de escrisofrenia moral de la que hoy nos escandalizamos tanto. Pero en la que nosotros hemos venido educando a nuestros jóvenes y hemos sido educados, pues, cito a Todorov, estar en condiciones de saber y evitar saber, te hace directamente responsable de las consecuencias, fin de la cita. Y yo agregaría que estar en condiciones de hacer y evitar hacer, también. En este sentido, no deja de sorprenderte, no deja de sorprenderme, que la lucha contra el narcotráfico no vaya también acompañada por la lucha contra todo aquello que lo ha venido generando, como es la impunidad, la corrupción en todos los ámbitos y también en el ámbito educativo. En palabras de Galeano, estamos en la escuela del mundo al revés. La lógica más elemental nos dice que si no queremos lo que estamos viviendo, tenemos que empezar a vivir de otra manera. Por lo que las competencias que más necesitamos son aquellas que nos ayudan a integrar la educación en el discurso, a la educación en los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Neida. Bueno, ya empezamos por donde teníamos que empezar, subrayo los ladrillos que pusimos en esta construcción lógica, argumentación, pero ya dos ladrillos que me parecen fundamentales en este panel. ética y la cuarta palabra que me parece fundamental en filosofía, responsabilidad. Ética y responsabilidad junto con la lógica, en lugar que utilidad y pragmática. Eso lo pongo en la mesa porque nadie pierda las piezas. Y vamos adelante con la intervención de Andrés Peixoto-Shav, que es miembro del Departamento de Educación y Valores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Viene de la licenciatura de filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República en Uruguay. Asimismo, tiene estudios de teología en la Universidad Católica de Louvain, en Bruselas, Bélgica. Una especialidad en ciencia psicológica, así de la educación, así como un posgrado en pedagogía con grado equivalente a maestría por la misma universidad. En Uruguay ha sido profesor de fenomenología y de seminarios especiales del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad Católica de dicho país. Durante 1990 y 1992 fue director del referido instituto. A partir del 95 se integró al área de integración curricular del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco. De 1996 a 2003 fue jefe del Departamento de Educación y Valores del ITESO. Y actualmente es académico y profesor de dicho departamento. Es colaborador permanente de revistas europeas y latinoamericanas en las que ha publicado numerosos artículos. Asimismo, tiene diversas publicaciones académicas en Uruguay, Bélgica, Francia y Austria. Bueno, en esa línea de multidisciplina, interdisciplina, filosofía, una palabra, otra palabra, valores, le cedo la palabra a Andrés Peixoto. Buenos días. Mi participación está en el sentido de remarcar, valorar, hacer tomar conciencia de la necesidad de establecer un puente entre la filosofía y las ciencias. El filósofo francés Michel Serre, en uno de esos libros titulado El pasaje al noroeste de su colección Hermes, su quinto capítulo de esa colección, utiliza una expresión que puede resultar chocante. En nuestra sociedad, dice él, se enfrentan por un lado instruidos incultos y por otro lado cultivados ignorantes. ¿Qué es lo que hay detrás de esta afirmación de Michel Serre? Existe una cierta tradición filosófica que se desarrolla totalmente por fuera de la ciencia. A su vez, la tradición de la enseñanza científica se ha desarrollado totalmente separada de la filosofía. Ello ha creado un divorcio. Y este divorcio, en realidad, no es fiel a la tradición latina y sobre todo, retomando ayer la conferencia del doctor Horacio Cheruti, ese pensamiento latinoamericano que quizá personificó José Enrique Rodó con el Ariel en ese intento de tomar distancia con el pragmatismo norteamericano él de alguna manera abraza o se deja influenciar por la ilustración francesa y que sabemos bien es enciclopedista. Hoy en la mesa anterior se decía que no se trata de volver a ser enciclopedistas porque eso implicaría tener una base de datos muy grande. Yo respondo e incluso me animo a anticipar que vamos retorno al enciclopedismo. Primero porque esa base de datos muy grande ya la tenemos. Nuestro cuerpo ya no es el soporte del saber. Eso cada mañana que nosotros encendemos la computadora, ahí está nuestra base de datos, ahí está el acceso al nuestro saber y las posibilidades son infinitas. Entonces recordemos que en ese mundo enciclopedista francés no había esa separación entre ciencia y filosofía. Pongamos algunos ejemplos. Liderot era mecanicista al mismo tiempo que hombre de letras. Voltaire era newtoniano y tradujo los principias al mismo tiempo que proseguía la redacción de sus diversos escritos. Más tarde Augusto Comte elaborará una filosofía que intente incorporar a las ciencias en un sistema coherente. O sea, existió una especie de matrimonio íntimo entre ciencia y filosofía que terminó en divorcio, como muchos matrimonios hoy, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo de hoy se debe a que ha cambiado la cultura. Antes, ayer lo hablábamos en un grupo de personas, las personas se decían sí, nuestros abuelos, bisabuelos se decían sí por 10 años. Hoy, con el aumento del índice demográfico, o el aumento de expectativa de vida, ese sí es por 65 años. O sea, ha cambiado el concepto de matrimonio. En la educación, se terminó viendo como natural que aquellos que estudiaban letras no supieran nada de ciencias. Y aquellos que estudiaban ciencias no supieran absolutamente nada de literatura o de filosofía. Ello desembocó que, por un lado, los cultivados no están instruidos en ciencias, y del otro, aquellos que llamamos expertos científicos, no están cultivados. Se trata de encontrar puntos de pasaje entre ambas realidades. Esta ignorancia mutua, que podríamos llamar la doble soledad, se ha sedimentado poco a poco, al punto que no basta la buena voluntad para atender puentes. En última instancia, será necesario examinar los programas la manera misma en que la gente se forma. La renovación de un pensamiento pasa necesariamente por un nuevo género, por un nuevo estilo, y ello quizás nos obligue a tomar distancia de un estilo filosófico inútilmente técnico. La búsqueda de la verdad, tal como la conduce la escuela analítica, con un estilo extraordinariamente puntilloso y desconectado, lo que sí no es malo. No estoy en contra, al contrario, con la búsqueda de la claridad, pero quizás haya que admitir que los alumnos de bachillerato no son estudiantes en filosofía. En efecto, ya sea la escuela analítica, la escuela alemana o la escuela francesa, desde hace 50 años, solo se habla de la palabra, se escribe sobre la escritura, se discute sobre el lenguaje. Es aquí que aparece necesaria la idea de una antropología de la ciencia. En el fondo, lo que llamamos humanismo es lo que deberíamos entender como antropología de la ciencia. Es un auténtico programa de filosofía y una muy necesaria reconciliación entre el humanismo y la filosofía racionalista, que siempre insistió en establecer una especie de ruptura cuando en realidad el ser humano está arraigado en aquello de lo que se lo quiere separar. La filosofía nunca ha dejado ni dejará de ser una pedagogía. Esta afirmación la escuchamos de ayer en la intervención de Francisco Castro en el panel de ética. Ya lo era con los griegos, en la paideia, con la condición de conservar en la palabra pedagogía su sentido más profundo. Y lo sigue siendo ahora. Una antropología del saber es una pedagogía. El problema del fondo, planteado también por Platón en sus diálogos, es que la virtud puede enseñar. Y Sócrates es la pedagogía hecha persona. Hoy muchos hablan de crisis de las ciencias humanas, pero hay también crisis en las ciencias llamadas exactas. Pensemos en particular en los problemas éticos, deontológicos, de la medicina. Ayer también en la mesa de ética se mostró el caso de la bioética, en el campo sobre todo de la reproducción humana. En este caso, los científicos muchas veces gritan socorro, no sabemos qué hacer. Y no encuentran a nadie. Se dirigen a los rabinos, a los esclesiásticos, a los pastores, para escuchar respuestas vacías y cargadas de negatividad y no encuentran con quién hablar. ¿Hacia quién voltearse? Hacia el filósofo, del cual tienen necesidad. Esto ocurrió claramente en los años 70 y 80, en que los políticos levantaban el teléfono y buscaban filósofos para preguntar dónde encontrar un nuevo derecho de reproducción. Y había que escribirlo. Y se encontraban problemas en los tribunales. ¿A quién se llamaba? Lo cual deja ver la necesidad de la filosofía en la ciencia. Y con mucha más evidencia en nuestros días, el impresionante desarrollo de la ciencia en los últimos 50 años multiplica las preguntas de manera interminable. Foucault hablaba de la pérdida del poder de la filosofía, es cierto. Pero quizás sí sea mejor. Menos poder y mayor credibilidad. Quizás ello permita superar la gran crisis de credibilidad del discurso filosófico en nuestros días. En el caso de la educación media superior, para definir el sistema de valores de los alumnos y situar el sistema de emergencia y de elaboración de los conceptos científicos, la filosofía de las ciencias es la más indicada para apoyar justamente a los profesores de ciencias. Ayer también se habló de esto. también estuvo presente este tema en el panel de ética. Evidentemente, aunque la evidencia es aceptada todavía por muchos de forma soslayada, hay diversos modos de acercarse al pensamiento científico. Es necesaria una revolución en la manera de mirar, trascendiendo la separación artificiosa creada por las ciencias entre objeto y sentido, reconociendo que los saberes son maneras de ver ligadas a un escenario y a una perspectiva donde lo humano es fundamental. Todo saber es producido por alguien, destinado a ser codificado por alguien, con algún propósito. Cada sociedad, de acuerdo a sus propias coordenadas socio-históricas, construye su modo de controlar e interpretar la realidad como modo de pensar y representar el mundo. La universalidad de los saberes científicos debe ser puesta en cuestión. Las ciencias y las disciplinas científicas, las tecnologías materiales o intelectuales, subjetivas, parciales e interesadas, son resultado de conflictos de intereses, negociaciones varias, imposiciones y condicionamientos de los que surgen las ciencias y disciplinas científicas que tratan de ser universales, al tratar de presentarse como verdades reveladas mediante intentos de dominación. Las disciplinas científicas, como parte de nuestro valioso patrimonio cultural normalizado, resultan de un proceso de evolución de modo que nacen, se transforman y a veces desaparecen. Producen representaciones del mundo apropiadas a sus visiones del mundo, han sido engendradas por los intereses de quienes organizan sus prácticas y aprendizajes, también quienes las financian, transmiten sus maneras de ver y estandarizan y comprueban sus maneras de ver y actuar. Asimismo, se estima que toda disciplina profesional es construida de acuerdo a los intereses de una agrupación profesional como organización social establecida y reconocida y de una mirada específica a modo de modernización o de significación de su mundo particular. De ahí que la complejidad del objeto de estudio, su relevancia e interés, el arte de constitución de la disciplina, los saberes vinculados a esta actividad, sus métodos y presupuesto, así como sus prácticas sociales, son un producto de un tipo de organización puntual y del reconocimiento e impulso por la sociedad y sus poderes económicos, culturales, militares, etcétera. Eso es su estatuto diferencial. La filosofía puede aportarnos un análisis de los paradigmas de las diferencias materias escolares, biología, ciencias de la vida, ciencias de la tierra, literatura, matemáticas, lenguas modernas, educación física, historia, psicología, sociología, economía, derecho, etcétera. Y de sus representaciones dedicándole especial atención al paradigma de las ciencias de la educación y a sus cuatro enfoques y lenguajes. El enfoque psicopedagógico centrado en los procesos de aprendizaje, el sociologizante, educación como proyecto sociopolítico con la toma de consideración de objetos sociales y el de didáctica y lenguaje disciplinar como formador de formadores. Y un último enfoque desde que se formula la rama del saber disciplinar para dotarlo de mayor capacidad comprensiva y aplicación seleccionando los saberes diferentes saberes sabios de los saberes sabios perdón que han de proponerse como objetivo de aprendizaje. Finalmente ante la dificultad de analizar diversas situaciones concretas desde el prisma estandarizado de esas miradas puntuales legadas por la tradición se opta por crear islotes de saberes o de racionalidad que superan aproximaciones monodisciplinares y posibilitan una construcción inter o transdisciplinar. Expuesto lo anterior es necesario reflexionar sobre las nociones suplementarias al análisis de las prácticas científicas como producción de representaciones. Una de ellas es la distinción entre ciencias fundamentales y ciencias aplicadas que en la ideología espontánea se considera como bien establecida sin embargo habría que poner en cuestión esta organización de los saberes y disciplinas así como lo que extrínseca e intrínsecamente representan máxime por la peculiar significación y consecuencias de esta particular distinción en forma de la disciplina precisa y su paradigma la práctica profesional específica el contexto en que se desarrolla sus implicaciones éticas o su consideración social. La intención de que la clarificación epistemológica mejore los resultados didácticos adquisición de competencias y habilidades pensando directamente en la educación media superior constituye algo medular de este modo se puede estar tan ocupado en el estudio de la epistemología que se llegue realmente a olvidar su objetivo se desgranan una serie de interpretaciones sobre nociones que forman parte de nuestro acervo como investigadores tales como rigor asociado a una finalidad y que cobra sentido en función de lo que se espera de la representación que se construye observar como producción no pasiva de una representación definir como acción asociada a una representación elaborada desde un marco teórico y con vistas a un proyecto lo mismo lo equivalente lo diferente lo analógico que cobran sentido según ciertos criterios de análisis como acción que conducía probablemente a estar seguro de poder llegar a la verdad y que sin embargo de acuerdo al presupuesto de Karl Popper es más fácil mostrar los límites de un modelo que probar su pertinencia en suma como misioneros de las ciencias y de una civilización si es que esa fuera la postura caben dos posturas epistemológicas la de aquellos que con un afán redentor promueven la conversión a la verdad y el abandono de los ídolos paganos o la de aquellos otros que tratan de compartir una visión del mundo resulta obvio decir que la primera cruzada ha sido y en parte es prevalente en ciertos modelos didácticos bien podría ser representada esa idea caduca de ciencia luminista heredera del patrimonio ilustrado con creencias absolutas verdad razón progreso con la metáfora de Kierkegaard alusiva a la luz entre las tinieblas más allá de la epistemología de las disciplinas científicas y en sintonía con el panel de ética en la tarde de ayer tengamos una mirada epistemológica sobre los discursos representativos y los debates técnicos y éticos que generan si bien la mera aplicación del calificativo técnico o ético a una problemática supone ya una elección ética en relación al poder tecnocrático y sus límites la ética autónoma o heterónoma y la consideración de las ciencias como producciones humanas o trascendentes así como sobre compromisos negociaciones e interdisciplinariedades varias el tratamiento que la filosofía puede aportar supera la simple descripción del mundo y nos sumerge en una experiencia que no es puro conocimiento sino que expresa un sentimiento de unidad de reflexión de belleza de atadura y de ruptura con un pasado a la vez muchas gracias muchas gracias Andrés como ven los ladrillos de la construcción se amontonan en la mesa y aquí observo espero que ustedes lo perciban cuánta ciencia en esta exposición de Andrés pienso con mucha preocupación para mí mismo que no hay nada peor que en analfabetismo científico en un filósofo no digo de un filósofo de la ciencia y sí que conozco filósofos de la ciencia totalmente analfabeto en ciencia y esto es doblemente preocupante en esa línea y yo me voy a preocupar todavía más personalmente voy a ceder la palabra al doctor Edmundo Palacio Pastrana de la Universidad Iberoamericana Edmundo es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Estapalapa y cuenta con estudios de maestría en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México su posgrado en ciencias cognitivas por el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia y un doctorado en ciencias cognitivas por la Universidad Joseph Fourier siempre en Francia tiene experiencia profesional como docente en diversas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Autónoma Metropolitana de Estapalapa y obviamente la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe de la Ibero ha sido profesor de tiempo completo en los departamentos de física y matemáticas filosofía y ciencias religiosas es responsable de la organización de la línea de investigación en didáctica de la física y matemáticas ha participado en diversas publicaciones en temas como lógica lógica temporal matemáticas aplicadas al estudio del lenguaje y ciencias cognitivas por supuesto te dejo la palabra Edmundo pues buenas buenos días voy a iniciar con dos citaciones la primera es casi clásica dice tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre el hombre no es más que lo que la educación hace de él es de Manuel Kant a línea siguiente y ahorita les digo de dónde saqué esto justo para venir a platicar con ustedes la siguiente definición dice cantinización como solía decir Nietzsche es la descomposición y domesticación del animal más mortífero y torpe del ecosistema el hombre el proceso Kant es equiparable a quitarle garras y colmillos a un león ¿por qué hago esta citación? bueno oyendo un poco al colega Pizoto también ciertamente uno se levanta y en vez de tomar el diario en papel lo que hace uno es abrir la internet ver el no sé el diario que ustedes quieran y bueno en particular estas dos citaciones pues yo las obtuve del Facebook entonces el Facebook sí se convierte en un nuevo una nueva puente de información y lo que a mí me sorprendió aquí es que bueno pues parece ser que la filosofía es algo que está en los setéreos en el Olimpo de los pensadores pero aparentemente estas dos citaciones que son vienen en un anuncio que hace referencia a un restaurante pues están tomando justamente a Kant y luego juegan un poco con la noción de Kant y crean un concepto si ustedes gustan jugando de kantinización y a su vez ese es resulta que es el proceso Kant entonces la filosofía está ahí nos impregna de todas maneras y no la podemos dejar al lado creo que cuando llega uno a hacer filosofía de la ciencia o de dictaminarse como filósofo o como esto para todo eso empezamos en camisa es decir no, no, no tuvimos el traje de decirme soy el filósofo de la ciencia sino que hubo un problema de entrada que quizás nos sorprendió nos lo mostraron hubo un líder espiritual un maestro un gurú que nos dijo mira ahí hay un problema que puede ser interesante para una serie de cosas entonces empezamos en camisa y me empezó ahorita cuando fui invitado aquí a las competencias recordé bueno en la Ibero también estamos haciendo un trabajo de modificación de planes de estudio y se revisan la noción de competencias y cuando leo las definiciones pues no dejo de pensar en términos matemáticos y de ver los límites de hasta dónde tal competencia corresponde a esto o al otro y si me encuentro con un colega de filosofía o de psicología pues no siempre tenemos la misma idea en particular para los matemáticos nos toca bailar con la más fea porque pues ya saben ustedes que a nadie le gusta hacer matemáticas y como dijo Paolo que en su inicio de escuela eligió justamente nada que haya con las matemáticas es una pena pero bueno no importa escribe algo para ustedes pero pensando rápidamente unos cinco puntos estaba yo viendo que bueno el problema yo lo veo que es una cuestión como modelar al ser humano la gente a los estudiantes a todos y pensaba en la imagen de Miguel Ángel que decía que era la piedra que estaba ahí había que desbastar y para dejar la escultura para hacer ese tipo de trabajo bueno pues no nada más se necesita de la cuestión intelectual en el caso particular de la formación de la gente de los jóvenes y de todo mundo no nada más de los jóvenes hay un trabajo que no nada más es el intelectual sino es un trabajo que va más allá de eso lo pongo en el caso sencillo cuando tenemos un estudiante en la Ibero a veces su problema yo lo detecto que no es que no sepa leer o una ecuación o algo así sino que hay algo más que le impide irse más adelante ¿cómo hacerlo eso? bueno creo que para hacer ese problema hay que atacarlo cara a cara si se pudiera hacer grupos de un agente de un maestro creo que siguiendo la idea de Platón que tú discutías con él bueno que nos muestra Platón de Sócrates que había una discusión tengo la impresión que así puede uno llegar a la parte importante a la parte humana donde realmente hay que incidir para que el conocimiento o la sabiduría o qué sé yo llegue ahí entonces hay un trabajo intermedio los nombres vienen después es decir la filosofía la ciencia pero siempre hay una cosa y no llegas a resolver un problema con un método científico estrictamente sino te presentan un problema y lo primero que haces es realmente sorprenderte y decir ¿qué diablos hago aquí? ¿cómo lo resuelvo? aquí me gusta siempre poner un ejemplo no sé si ustedes han visto o recuerden la película Karate Kid en la cual está el maestro Miyagi y le dice vete a lavar los vidrios de esta manera y el estudiante dice maldita sea ¿por qué me mandas a hacer eso otra vez una mil veces? y bueno después el estudiante se da cuenta que de alguna manera ese trabajo que pareció inútil en un combate finalmente le fue de utilidad y aprendió la técnica del Karate adecuadamente les colega un poco y digo lo siguiente comienzo por delimitar mi plataforma personal a partir de la cual observo el acontecer y sobre de él pienso son los autores la infancia se dice en algunos casos o no sin embargo el porvenir en el caso como en mí o personal mi infancia intelectual fueron de las matemáticas y a partir de ellas se forma o se deforma mi punto de observación como dijo Pablo después de un doctor en ciencia cognitiva dicha formación primera las matemáticas siguieron continuaron estructurando iluminando el camino de mi reflexión noción fundamental para mí la de la delimitación la topología de diversos campos de conocimiento y a su vez la estructuración de estos en la creación de nuevos panópticos uso el término en el sentido epistemológico de este y no en el sentido ideológico de él mismo como Benjam o Foucault desde los cuales por cierto construir otras realidades me resulta natural caer en alguna noción matemática desde donde esta la cubro de carne conceptual la educación mi propia formación es lineal teorema demostración teorema sin embargo la realidad esta al menos la que vivimos me parece más bien un rizoma dinámico que requiere del observador observante una particularidad una particular plasticidad en la articulación de su pensamiento es desde ahí que en el aula prefiero pensar no en términos escolares sin embargo inscrito en una institución es siempre que es un espacio cerrado he de transitar de un lado a otro desde el aula decía yo junto a los estudiantes con ellos desde ellos tomo las nociones de la ciencia la filosofía la literatura así como del cine y los medios para construir una malla conceptual que algún tema que aborde algún tema de la actualidad tal vez habría que mencionar que la labor la mayéutica filosófica se hace desde la palabra hablada el salto a la palabra escrita es otro problema que en el trabajo filosófico se da escribir significa inventar imaginar al auditorio personificar al vacío que así en el lector para que así en el lector el mensaje se muestre vagamente cito un ejemplo de mi actual práctica investigativa este semestre en el curso física y cognición que física y cognición equivale a lo que antes era filosofía de las ciencias exactas curso que por cierto como digo aquí prefiero hablarlo que escribirlo eso lo digo porque finalmente después ese curso se transformó en un curso en línea lo cual es interesante pero es una vertiente diferente en el curso como les digo comencé con el problema de la introducción de las matemáticas en la física alrededor de los siglos 17 y 18 perdón 16 y 17 son estudiantes de física así que para ellos las matemáticas son la física o al revés sin embargo al leer la literatura que narra sobre las querellas entre distinguidos pensadores bien conocidos para ellos como Boy y otros sobre si las matemáticas deberían ser empleadas para la descripción del mundo real suscitan en los estudiantes un asombro que a su vez me indica que voy por el buen camino un curso en el cual un lector lee un texto y no genera olas perdón un curso en el cual un lector lee un texto y no genera olas en los que escuchan me parece francamente una pérdida de tiempo esto me parece una primera observación me plantea una primera observación la práctica no la enseñanza de la filosofía debería permitir al practicante discriminar el lector repetidor del creador es decir un poco tomando lo que dice Paolo lo que la filosofía me parece que debe incitar dar como resultado emergente o como quien yo lo es quitar ese analfabetismo analfabetismo científico analfabetismo matemático que lo vimos en casi cualquier institución que podamos tener en cuenta hay que decir que el trabajo en leer textos sobre historia filosofía requiere de un ritmo diferente al que se requiere para la lectura de un libro de texto en matemáticas o en física pero volviendo a la narración de mis estudiantes los textos son pretextos que dan pie a nuevas reflexiones sin entrar en detalles en precisiones el curso en esta educación como les dije que había ya empezado para introducir se introdujeron las matemáticas en el discurso de la física en este curso en esta educación se dirigió a esas nociones como el bien el mal la belleza etcétera de las teorías científicas lo cual obviamente en ese momento siempre incita análisis de tipo lingüístico lógico analítico etcétera aquí vuelvo las miradas atrás y me veo envuelto en la actividad filosófica con los estudiantes la educación actual ha linearizado el pensamiento la serie teorema demostración teorema diminencial estructuración se repite en las disciplinas de la ciencia la ingeniería y de áreas que me son lejanas con la administración como la administración hay una poca reflexión siempre sobre qué es lo que estás haciendo cómo lo estás llevando a cabo tal vez los porqués eso es un poco más difícil pero incluso dar respuestas institucionales en mi trabajo con los estudiantes se logra percibir el ir y venir del pensamiento un problema tiene mil facetas la noción de verdad se trastoca y la confianza en la ciencia recibe una crítica saludable que recuerda a los grandes pensadores quienes en algún momento de su trabajo reflexionan sobre esto justo en el momento de decir el problema este desaparece aparece en otro lado y la linearidad del pensamiento se muestra insuficiente los puntos de vista se multiplican el problema que nos reúne me parece no es la filosofía en sí sino cómo hacer que la gente se perciba como entidad filosofante o filosofizante cuando pensé esto dije bueno son términos que a lo mejor me inventé pero en realidad como se citó hace rato en internet lo que hace es y bueno pues no apenas escribo las palabras anteriores al recurrir a internet y encuentro que mi originalidad se viene abajo y ambos términos aparecen ya en la blogósfera sube, baja una lata de refresco se ve como una entidad exométrica un conglomerado de materia se desaparece de la mirada rígida para reaparecer en una mirada de conceptos pero alto la institución nos exige seriedad una toga un docente atrás la bohemia del pensamiento no hay que esconderse en un barril todos quietos la ciencia se hace con papers y los objetos son objetos si estos tienen una ecuación de onda la ecuación de onda deja de vibrar y todo esto ya está dado ya está hecho se dice que Platón no dejó papers Platón quizás hoy no existiría por esa razón la filosofía es difícil se hace hablando se construyen conceptos que nacen viven mueren renacen al enésimo día como ecos de sus principios donde empieza la actividad filosófica recuerdo a muchos de mis queridos donde, perdón donde empieza la actividad filosófica recuerdo a muchos de mis queridos amigos filósofos los vivos y los mitos los que casi todos escuchamos sus nombres pero no siempre podemos seguir su palabra mis estudiantes los de ciencias encuentran la lectura de los textos filosóficos ardua lenta reiterativa bla 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 dicen algunos sin embargo al final después de que no han entendido nada emerge ciertamente una mirada una mirada fresca que no sé si nueva pero en efecto no es la misma las demandas de lo cotidiano los fuerza a buscar las aplicaciones sin embargo creo que el cambio no sólo viene de los gadgets que la tecnología ofrece sino de la simple y sencilla actividad de la filosofía recuerdo el laboratorio de un colega en Inglaterra una cocina nada extraordinario nada ningún proyecto millonario ningún proyecto aparejos millonarios que deslumbran al ego desde esa cocina mi colega y su director de tesis en aquella época lograron establecer un puente entre lo macro y lo cotidiano y desde esta simple cocina crearon lograron crear nanostructuras y otros objetos que han con el tiempo obtenido reconocimiento internacional y bueno simplemente para terminar y pues justamente claro ahí reside el problema la aguja creemos repito creemos que está en un pajar gracias bueno se supiera que yo elegí una facultad que no tuviera matemáticas donde estudiaban puras mujeres me pareció una buenísima idea en ambos casos me arrepentí de manera aplastadora en ambos casos ustedes habrán notado en las tres intervenciones que hemos escuchado un punto que quizás se me escapaba y creo que es el más importante en el centro del discurso no está la ciencia y no está tampoco la filosofía no están las competencias y no está la capacitación de los maestros en el centro del discurso está la persona en las tres intervenciones un discurso que tiene la persona en el centro es un discurso humanista un discurso que en el centro tiene la libertad la justicia todos los buenos principios el amor la responsabilidad la cultura científica las matemáticas es deshumano lejos del hombre y por esta razón inaceptable lo digo porque a veces la tentación cuando hablamos de filosofía de la ciencia y no solo de filosofía de la ciencia de poner en el centro del discurso todo menos al hombre es grande cerramos este panel bueno digo cerramos que es un decir porque yo espero que al final de la intervención de Alex lo abramos con ustedes con el doctor Alexandre de Pomposo de la universidad del claustro de Sor Juana Alexandre es licenciado en ciencias físicas por la universidad nacional autónoma de México y doctor en física en ciencias físicas por la universidad libre de Bruselas en Bélgica con una tesis dirigida por el profesor Ilye Prigozhin premio nobel en química en 1977 lo subrayo porque Prigozhin es un hombre que dio mucho a la filosofía y era un químico también destaca su formación en filosofía por la universidad católica de Lovaina en Bélgica y agregaría yo que es médico cirujano por la universidad nacional autónoma de México es miembro de la academia real de ciencias de Bélgica en calidad de investigador así como de la sociedad francesa de filosofía también forma parte de la fundación Javier Subiri destacada institución cultural legado intelectualmente de reconocido filósofo español dedicada a la investigación y docencia en áreas como la medicina la teología la filosofía la física y la historia actualmente actualmente es compañero de aventura mío es profesor de tiempo completo en el colegio de humanidades de la universidad del claustro de Sor Juana yo quisiera agregar también compañero de muchos de muchos debates prendidos casi todos los días coordina el seminario Iria Prigojin de filosofía de la ciencia e epistemología en esa universidad a ti la palabra Alex gracias Pablo buenas tardes a todos yo quisiera poner el acento en mi reflexión en voz alta acerca de que es posible dar vida a la palabra por medio de la palabra y la enseñanza de la filosofía de la ciencia es mi apuesta consiste en vivir el pensamiento con una perspectiva vocacional en realidad un hombre sabio no pasa de ser un ignorante con jerarquía en sus dudas exactamente de la misma manera en que un hombre sano no pasa de ser un moribundo en perfecto estado de salud la vocación intelectual se caracteriza por la sublimación de la voz interior que impide suprimir el dolor primordial a saber la insatisfacción su presión que significaría el suicidio de la humanidad así y todo cuando se ponen los pies en la vida académica generalmente se hace respondiendo a un llamado interior llamado este que coincide con aquel otro que se orienta hacia la verdad sin embargo aún no sabiendo cómo aún no sabiendo cómo esa luz guía nuestros pasos sí sabemos que hay un misterio más presente que una certeza si comprendemos que sin ella nos resultaría imposible correlacionar nuestra existencia concreta con las actividades profesionales el profesor de la filosofía de la ciencia tiene un sobre añadido en este camino ha recibido las directrices de la construcción de una actividad precisa con la que ayudar al mundo en su progresión encuentra inevitable la necesidad de transmitir a los demás el amor a la investigación por la lógica intrínseca del mundo y que a él mismo le mueve en principio huelga decir que en este caso es obligatorio entonces el conocimiento de las ciencias mismas de las que si se quiere hacer filosofía tendrá que ser con toda la complejidad que involucran todo esto tiene más mucho más que ver con la dinámica del amor que con la lógica del intelecto la verdad se pierde por una falta de amor no por un error del entendimiento y el error es un estado del alma que puede ser tan nítido como la verdad subjetivamente hablando por ello aunque parezca extraño en el contexto de la enseñanza de la filosofía de la ciencia la integridad espiritual esa especie de castidad a la que todos estamos llamados es el presupuesto obligado para quien aspira a arrastrar con su pasión y ejemplo aquellos que desean orientar los actos de su vida hacia las cumbres del servicio en este esfuerzo lo peor no es el fracaso sino el efecto frustrante del éxito porque nunca termina de concretarse la plenitud de la formación esta concreción es construcción de belleza y sólo es posible crear belleza en este mundo cuando el centro de gravedad de la vida humana se transfiere al otro como hombre probablemente la creación humana libre es la única respuesta adecuada a la nostalgia que inunda la memoria del ser humano el comienzo de la civilización es el final del espíritu de la cultura la civilización siempre trae consigo una ansia espasmódica de vivir de organizar todo aquello que es vida lo cotidiano sólo el sacrificio impone un límite a esas ansias la cultura espiritual es siempre aristocrática y no interesa a quienes viven al día el profesor que enseña la filosofía de la ciencia ha debido degustar la soledad pues quien se ha sentido radicalmente solo es el que tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado en esa libertad es en la que se construyó el principio radical del mérito las ciencias físicas químicas y biológicas y muy particularmente las matemáticas son diversos códigos de la estructura del pensamiento en lo que concierne a la realidad del mundo independientemente de lo que se entienda por realidad por eso el acto supremo de la enseñanza se integra como un contagio del saber hacia el estudiante y se vuelve obligatorio el conocimiento aunque sea somero pero cierto de esas disciplinas es justamente ahí donde se da una estructura al pensamiento y se vuelve auténticamente humana como acto humano que es a la reflexión filosófica sobre las ciencias nadie da lo que no tiene y poder desarrollar la filosofía de la ciencia convenientemente necesita distinguir claramente entre ciencia y tecnología es verdad que ambos aspectos conciernen a la filosofía pero es necesario que los estudiantes del nivel medio superior sean capaces de no confundirlas se puede llegar a ver la ciencia sin el recurso de la tecnología más no al revés si la docencia es acto absolutamente libre o si no lo es se convierte en farsa en parcialidad y en repetición no por ello en pero quien osa pararse ante un grupo de alumnos deja de ser hombre la fragilidad del sueño de una sombra sin embargo la floja calidad de un papel no disminuye la verdad de todo aquello que en él está escrito la compleja interacción entre el docente y su alumno es el encuentro entre una conciencia y un deseo cuando se vive esta interacción con la intensidad que merece el corazón se convierte en la fuente de la unidad profunda de la persona de donde emana toda su actitud natural y sobrenatural yo aquí estoy sobreentendiendo que cualquier acto cognitivo lleva tres componentes las tres igualmente fundamentales a saber una inteligibilidad de la realidad en segundo lugar una estructura pensante que puede abordar esa inteligibilidad y en tercer lugar la responsabilidad por el conocimiento adquirido estas tres venas llevan respectivos nombres como ontología epistemología y ética de esta forma entonces esto sucede en tanto que el profesor como el alumno los dos son personas y la persona es una subjetividad relativamente absoluta en un horizonte el sí absoluto la intuición con todo que es una percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad tal como si se tuviera a la vista no puede enseñarse pero repito se le frustra con extrema facilidad es así como la investigación es en la vida del intelecto una de las venas más finas del organismo académico y para estos fines yo creo que un estudiante de preparatoria está consciente o no imbuido en una vida académica es un académico se debe sin embargo reconocer que investigar es aún otra vocación dentro de la vocación docente es ante todo un llamado a contribuir al conocimiento universal y principalmente a hacerse responsable del conocimiento descubierto el trabajo las largas horas de trabajo en soledad y desvelos son el peaje que gustosamente paga quien se enfrasca en los laberintos de la originalidad no obstante el compromiso va más allá de lo simple de una simple satisfacción de una vana curiosidad no se trata más bien de descubrir para uno mismo y para los demás que lo que se creía horizonte en tanto una línea limitante en realidad es un borde horizontal sin la T del conocimiento porque es una línea que propone algo que va más allá de ella misma esto es lo que nos parece constituye el núcleo de las vocaciones de la docencia y de la investigación la pasión por proponer la verdad de la ciencia por señalarla a los demás y por contribuir a su revelación esta revelación es la que urgentemente necesita el mundo no como una realidad absoluta e incontestable sino como la verdad que se busca permanentemente y que sólo llega a ser válida cuando se le reconoce como tal probablemente el fin último de la enseñanza de la filosofía de la ciencia sea el siguiente parar mientes en que lo científico siempre es penúltimo y que lo último no es forzosamente científico que aunque sigamos enfrentados a problemas de suma dificultad nadie que esté convencido perderá la esperanza de que en último término alcanzaremos lo imposible mediante la aproximación a la integridad y mientras durante las ociosas horas de contemplación nos permitiremos soñar con un mundo limpio que no nos dé asco y en el que todos los individuos hayan realizado su genio y estén felizmente preparados para conocer el hecho de que de una u otra manera todos los hombres tenemos algo de único algo incomparable e insustituible gracias vamos a abrir esta segunda parte voy a leer hay una pregunta para Andrés una pregunta que es una provocación importante de Guadalupe de la universidad contemporánea dice bueno Andrés hablar de filosofía de la ciencia en la educación media superior supone un trabajo extraordinario en un mundo en el que padres de familia escuelas universidades y profesores en muchos casos piensan que la filosofía y la ciencia no tienen relación alguna mi pregunta estando digo clara la necesidad y el problema existe ya alguna propuesta para volver a unir ciencia y filosofía o la tuya es solo una bella propuesta eso la tuya se lo agregué yo para que fuera más más no si no Guadalupe se ofenden no puso la tuya pero yo tiendo a pensar que más que preguntarme si existe una propuesta o si la mía es o no una bella propuesta implica mirar la cultura en la cual nosotros hoy estamos inmersos creo que es la cultura la que nos está llevando a tender a tender ese puente distinto es que después le añadamos a ese puente que tenemos que tender una intención educativa y desde una perspectiva filosófica pero explico por qué pienso que la cultura incluso me pongo en la mente que por supuesto me implica retrotradarme muchos años atrás en mi caso de un joven de bachillerato una joven de bachillerato y qué es lo que está pasando hoy yo creo que ellos si hay algo en lo cual están muy atentos es en el momento presente que están viviendo y ese momento presente que están viviendo está lleno de novedades pero lleno de novedades que hay que descubrirlas y que entre la enorme cantidad de información cuantitativamente inmensa que existe en el mundo en que vivimos dónde ir a descubrir esas novedades esta mañana desayunando en el hotel leía el periódico a ver qué novedades había y uno termina cayendo en la cuenta que los periódicos no nos traen ninguna novedad decía que está resuelto la elección en Michoacán pero que los demás partidos la cuestionaban yo pregunto cuál es la novedad si abro más páginas me hablan de asesinatos existen desde que la humanidad existe alguna tragedia también existe de la humanidad existe dónde está la novedad sin embargo yo creo que es ahí yo recuerdo mis primeros intentos docentes de pedir a los estudiantes abrir el periódico leer el periódico ya mismo renuncié yo mismo descreído de esta acción empezando a buscar otros caminos la ciencia hoy abre esos caminos pero eso implica incluso llegar a un nivel de comprensión de la ciencia en donde la ciencia está de alguna manera puesta incluso por los medios de comunicación con datos con datos que pueden ser ilustrativos hemos pasado en un siglo apenas un siglo de ser personas mayoritariamente rurales en la humanidad a ser personas absolutamente de una inmensa mayoría urbana en la humanidad el año 2000 marca ese cambio total la inmensa mayor mayoría de la humanidad está situada en las ciudades dejó de vivir de la agricultura y esto es el final del neolítico quien lo leyó en la prensa y eso ocurrió cuando empezó el año 2000 en el año 2009 las aerolíneas del mundo mexicana aviación creo que no porque ya había dejado los aviones en tierra trasladaron 2.500 millones de personas un tercio de la humanidad fue trasladada digo y de vuelta porque hoy los boletos de ida solo no son redituables comprarlos y comprar de vuelta van en lo mismo la gente va y viene esto es un dato impresionante tiene consecuencias culturales enormes y en una simple información que no implique una meditación reflexión de orden filosófica posterior pasa desapercibido este dato ayer bueno creo que la presentación del doctor es médico también entonces a lo mejor voy a decir una herejía así que pido perdón de meterme es como cuando hablaba delante de mis profesores que tenía que pasar al pizarrón y me entraba la duda pero ciertamente la medicina lo que ha producido leía hace poco casualmente también el michel serg que mencioné hace un rato una afirmación un poco atrevida usted dirá que si es cierto o no la medicina se inventó en 1960 ¿por qué decía esta afirmación michel serg porque lo que ha producido lo que se ha hecho con la medicina a partir de los años previos a la segunda guerra mundial antes una persona iba al médico digo son todas cosas que uno trabaja esto imagínense que uno se lo está contando esto a adolescentes que están por entrar al mundo universitario mi experiencia es recibirlos en el mundo universitario es poca la diferencia y sus ojos se abren para este tipo de planteos una persona iba al médico en tiempos de nuestros bisabuelos y era tratado por tres cosas el 40% de lo que iba a consultar al médico era algún tratamiento para la sífilis el otro 60% sería por tuberculosis y el 30% restante era todo el resto hoy la gente que va al médico va a tratar todo el resto porque la medicina con la penicilina ha dejado de lado justamente los antibióticos etcétera sulfamidas todas estas enfermedades 1970 hasta 1970 los médicos curaban enfermos a partir de 1970 declarado por la Organización Mundial de la Salud se curó una enfermedad ya no enfermos sino una enfermedad la viruela desapareció de toda la faz de la tierra apenas quedan guardados pequeñas representaciones representativos no sé cómo llamarlo por si hay que hacer experimentos en lugares muy fijos del mundo bueno esto es un avance extraordinario el hecho mismo de que las personas hoy una persona de 60 años puede acercarse al médico pensando no sé quizás desconozca un poco la zona del sitio federal al cual vengo siempre muy a las corridas tengo que venir con más tiempo no sé imagínense clase media va al médico puede llegar a declarar que a lo mejor nunca ha sufrido como sufrieron nuestras bisabuelas o sufrieron Luis XIV en el siglo XVI quizás en Europa era la persona más poderosa que había sufría una fístula anal espero a nadie generarle un dolor con solo pensar en esto toda su vida pegaba laridos cada vez que tenía que realizar funciones biológicas tocaba una música de cámara para que no se escuchara el rey gritar quizás no hubiera otra persona más rodeada de los mejores médicos que Luis XIV sin embargo hoy día es una operación 10 días de convalescencia 8 días de antibióticos para mantener todo lo que ha avanzado bueno hace un rato hablé también como se ha prolongado nuestra expectativa de vida esto es algo que conversándolo con adolescentes grandes permite reflexiones de hondo contenido filosófico bueno es evidente digo Guadalupe que las propuestas más allá de cualquier broma se realizan nosotros digo la verdad si queremos acortar la distancia nosotros lo podemos hacer en el salón de clase depende si esperamos una reforma para acortar la distancia me parece demasiado burocratizar la didáctica si nosotros podemos aquí tenemos un ejemplo acortar la distancia aquí una pregunta que hace Mario Mario incluye en la pregunta un juicio sobre una opinión sobre la prueba enlace dice estrategias de mejora o acciones para la habilidad lectora y la habilidad matemática en el bachillerato donde yo creo que Mario dice que se no sabe leer no saben hacer sumas es un poco difícil después hablarle de filosofía de la ciencia eso lo relaciona con la validez con la eficacia de la prueba enlace no sé si alguien quiere contestar a esa pregunta enlace es un juego estadístico como cualquier prueba que tiene cierta o sea como cualquier prueba tiene cierta es un enfoque al cual yo quiero ver hacia allá y digo de acuerdo enlace se dice eso la tendencia es actualmente de que tienes que tener como tres cosas importantes saber leer saber escribir y saber matemáticas no ni modo ese es el asunto y generalmente los organismos internacionales unan por desarrollar esas tres cosas las estrategias híjole yo creo que mi punto de vista es que tiene que ser cara a cara pasa a pasa o sea tienes que tener a la persona allí con el problema y a mí siempre me gusta pensar en la cuestión lúdica o sea jugando es como puedes seguir en el momento en el cual lo vistes a la situación primero de una obligación ahora ni modo que no sea así porque estás en una institución y si tú llegas a una institución a dar un curso y no lo das en su estricto pues la institución te va a decir sabes que maestro eso no funciona pero si la institución un poco se pusiera otra vez como dije al principio en mangas de camisa quizás eso sería una institución digo una posible inicio de acercamiento cuando digo esto bueno hay una cantidad de teorías pedagógicas didácticas específicamente sobre la didáctica de las matemáticas en particular que sean realmente motivo de una nueva reunión siempre creo que ese es el punto tratar de llegar a la gente a la gente pues ahí porque si no si estamos hablando de cuestiones desde muy lejos a lo mejor desde una empresa desde una institución en general para decirlo si cuesta trabajo cuando la gente dices tú tienes que ir a tomar un curso de ecuaciones diferenciales porque te vamos a aplicar un examen a medio semestre hablaron del Ejel pero hay un montón de cosas que vienen de Ceneval las cosas cambian o sea si hay que hay que un poco jugar en la parte por eso hay una vertiente que a mí se me hace que es importante la parte psicoanalítica hay que buscar algo por allí para llegar a lograr el mensaje y allí hay cuestiones de ideología que pueden ser utilizables no digo este aspecto pedagogico que no hay que olvidar que el hombre que está en el centro del discurso que decíamos antes no es el hombre con la C maiuscola es el hombre con la C chiquita es Paco Alejandro Luisa hay que aprender a escucharlos hay yo sé que eso ahora suena immediatamente aquí estuvieran mis hijos ya les quería gordo porque dice ah como la escucha bueno la escucha es parte de la enseñanza y no podemos pretender en ningún momento que sea una ley o una estrategia institucionalizada que perdón el juego de palabra institucionaliza la escucha esa es parte de nuestro trabajo y no hay ley que lo dice cuando yo estoy ahí adentro del salón como decía Bart Lancaster en una película western yo soy la ley yo soy la ley es decir ahí soy yo que tengo que tomar la responsabilidad de escucharlos y la escucha es uno a uno es solo uno a uno que nosotros tenemos resultados la estrategia tiene un preocupante sonido perdón la palabra es gruesa totalitario donde todos son iguales y hay una estrategia buena para todos y no es así si son 40 desgraciadamente 40 en un salón son 40 distintos que no responden positivamente a la misma estrategia eso es un problema nuestro sé que eso conflictúa con otras cosas que aquí no podemos discutir y cada quien adentro de su cerebro y no solo de su cerebro en su corazón sabe cuáles son esos argumentos que conflictúan con tener 40 alumnos en un salón con tener con 40 individuos nosotros solos en esas condiciones pero así es no hay otra cosa aquí quedan dos preguntas no olvidemos no olvidemos la estrategia tiene una connotación fuertemente militar en un lenguaje de guerra y de batalla creo que eso no puede ser la docencia y agregaré también alguna táctica sí para llegar al resultado filosófico alguna táctica y una estrategia miren aquí hay dos preguntas una yo pido disculpas personalmente no logro descifrarla lo digo porque a la persona que la mandó no quiero que piense que la estoy censurando y que llego a la mitad y después me pierdo la segunda que sería entonces para nosotros la última y que me parece digna de ser la última y que quizás podría marcar también la última vuelta de intervenciones me gustaría que todos ustedes participaran en esta respuesta ¿cómo fortalecer el razonamiento lógico matemático a través del dinamismo filosófico y formar estudiantes creativos? creo que hay dos amores que generan las competencias educativas las competencias pedagógicas que necesitamos son dos grandes amores uno es el amor por nuestra ciencia que es importante por aquello que enseñamos que conocemos etcétera pero ese no es el principal aunque es la razón por la cual nos dedicamos a la docencia en cierto momento porque estudiamos una determinada ciencia pero también está el amor por los muchachos y el amor por los muchachos es el que le va a dar al maestro la creatividad para encontrar los caminos más adecuados para para generar esas competencias que se necesitan que todos los que somos maestros sabemos que nunca se logran igual con cada grupo que cada generación es diferente que en cada generación estamos readecuando nuestros programas que no se logran igual con todos los estudiantes que algunos necesitan más tiempo otros necesitan menos tiempo y que hay unos mínimos que podemos nosotros esperar dependiendo de la materia pero para mí es muy importante el cariño por los muchachos el cariño por los estudiantes por su formación por su persona pero también el cariño por nuestra ciencia ¿por qué? porque si nos gusta lo que hacemos queremos que a los otros les guste compartimos el amor que tenemos les compartimos a ellos el amor por nuestra ciencia y les compartimos a nuestra ciencia el amor por los muchachos de vuelta algo cultural la creatividad es lo único que nos queda sobre la cabeza las tres propiedades cognitivas del ser humano la memoria la imaginación y la razón ya se han salido de nuestro cuerpo están en nuestras computadoras la pregunta es ¿qué hacer con ello? ahí está la creatividad y eso es lo que tenemos que trabajar en una generación que nos reta hoy de manera como ninguna generación nos ha retado estamos realmente frente a una nueva generación nosotros en parte formando parte de ella pero todavía siendo embajadores de la anterior si a mí me preguntan en este momento mi dirección yo puedo responder San Gabriel 275 Colonia Chapalita Guadalajara estoy dando la falsa pero en esa dirección yo lo recibo publicidad que termino tirando a la papelera los verdaderos datos con los cuales que yo recibo yo trabajo yo acopio y vuelvo a emitir yo lo recibo en el 044 33 3106 etcétera ya no digo más para que no o Andrés arroba y lo que sigue esto es un cambio enorme es un cambio terrible o sea a veces nos decimos los adolescentes no están en clase que es real es físico se levantan se van vienen sin embargo están y no están yo no sé si han hecho la experiencia de ver en qué medida su mente está a pesar de no estar y están es porque hay un cambio de espacio enorme en el mundo en que vivimos hemos cambiado de espacio ya no vivimos no habitamos el mismo lugar y la generación que tenemos delante es ejemplo de esto el concepto de distancia para nosotros el concepto de distancia es un concepto métrico estamos aquí en esta mesa en este panel en esta ronda cuán distantes de ustedes con los reflectores mucho más no nos podemos ver esto parece televisado por HD que tiene que tener mucha definición pero ese es otro tipo de distancia en un joven hoy en el Facebook que a veces demonizamos estos canales sociales porque nuestros otros adultos no hemos inventado ningún nuevo canal social lo han inventado los jóvenes lo han inventado las nuevas generaciones a nosotros no se escandaliza pero ahí hay un problema de cambio de concepto de distancia ya no es el concepto de espacio de distancia euclidiano cartesiano yo por ejemplo me escribo en Facebook estoy en Facebook búsquenme si me piden amistad contesto para tener más lista de amigos porque hay una certa popularidad según cuántos amigos uno tenga si me escribo con mucha frecuencia con alguien que viene del país donde yo procedo Uruguay todos los días y con una persona que estoy en la universidad trabajando probablemente tarda un mes en escribirme ¿con quién tengo más distancia? ha cambiado el concepto de distancia ha cambiado el concepto de ubicación del joven que hoy tenemos delante y esto yo creo que es un dato que no debemos olvidar y debemos retrabajar y debemos interrogarnos mucho no me atrevo a decir más porque aquí así como me metí en la medicina no me quiero meter en las matemáticas pero hay quienes dicen que las matemáticas pueden ser aprendidas ya directamente sin profesor eso no quiero meterme más porque es apenas algo que acabo de leer y a lo mejor no tiene ninguna base de sustento por lo pronto actual no pero ¿hacia dónde vamos? yo creo que eres bucólogo que somos todos nosotros hasta ahora ha sido siempre embajador del pasado nosotros representábamos el pasado reproducíamos el pasado en nuestros salones de clase la educación de hecho así la definía Pasegon Bourdieu etcétera como la reproducción del pasado ese pasado esa educación esa escuela del siglo XIX disculpenme no quiero dejar a nadie sin trabajo está muerta pero no podemos cerrarla hasta no anticipar la siguiente bueno yo creo que ahí hay un cambio grande en el psicólogo que no sé si va a ocurrir cuando todos nosotros nos retiremos y otros nos reemplacen o si alguno de nosotros tendrá la creatividad que estamos exigiendo a nuestros estudiantes para inventar esa otra educación ese otro espacio ese otro espacio ya no euclidiano ya no cartesiano de la educación como ven esto es un enorme desafío Andrés si pedagogo me parecía bastante amenazador educólogo es sinónimo del terror al estado puro digo todo porque me toca eres educólogo se siente el mundo creatividad bueno pienso en un texto que hay por ahí de Foucault y que discute además la carta séptima si mal no recuerdo donde habla si se puede enseñar las matemáticas las matemáticas si es un problema así enseñar la creatividad o generar la creatividad yo me pondría así un poco cantianamente bueno es posible hacer ese tipo de labor yo creo que cualquier estrategia como la misma ciencia es parte del supuesto de que si se puede de hecho cuando creatividad y además que sea nuevo etcétera recuerdo por ahí un artículo que hay de el análisis que ya se ve Bergson Leibniz y Deleuze sobre la posibilidad de crear algo nuevo entonces yo creo esperaría yo que sí porque bueno pues parece ser que sí ha sucedido no sé si se ha enseñado o ha surgido o ha emergido también no sé hay que pensar en los hay muchos descubrimientos han sido hechos fuera de las instituciones piensen a Newton que tuvo que salir de Cambridge y entonces a partir de ahí genera sus escritos el problema de la creatividad es un problema difícil es un problema humano es un problema que va más allá a veces no sé si siquiera sea de esas cosas que se pueden escribir entonces es un problema todavía más complicado que en el cual yo esperaría que sí emergiera a partir de otra vez de una relación entre dos personas gentes humanos como quieran llamarlo que pudieran tener un interés en común de a partir de ahí seguramente hay una cantidad enorme de autorizaciones escuelas que dicen que sí otras que dicen que no recuerdo un colega que alguna vez en una conferencia rotundamente decía que sí y casi yo me subía a preguntarle a ver cómo le haces para que yo tenga un grupo que nomás no da y lo haga en fin no sé eso es un problema Alex pues un poco tomando retomando el discurso del mundo aquí todos los que estamos en esta sala como todos los seres humanos que habitamos en el mundo adolecemos un pequeño problema a saber que el momento más decisivo de nuestras existencias no estuvimos presentes en el momento en que el espermatozoide de papá entró en el óvulo de mamá no estábamos ahí y nos marcó indeleblemente entonces aquí la única salida que me parece de cara a la creatividad es lo que una vez escribió en un muro en París en la revolución estudiantil de 1968 la imaginación al poder creo yo que el profesor lo primero que tiene que hacer más que instruir es inspirar a sus alumnos y más que hacerlos dudar es dudar con ellos bueno bueno vamos a cerrar entonces este panel que francamente no me pareció para nada aburrido yo no me aburrí nada fue francamente inspirador me parece que lo que nos queda lo dejo aquí como herencia de ese momento largo sobre filosofía de la ciencia es que miren una licenciatura en filosofía no hace un filósofo y un filósofo no es necesariamente un profesor de filosofía que quiero decir que hay grandes filósofos que tenerlos como profesores hay que dispararle un golpe si entonces la palabra que puede sonar retórica y quizás afuera de contexto pero hay que devolver el valor a las palabras la palabra clave es vocación quieren una estrategia es vocación quieres una estrategia que funciona nunca seas un profesor frustrado si estás ahí porque la vida no te da otra cosa sino estar ahí nunca con ninguna estrategia y con ningún nivel de conocimiento y no hay doctorado verdad que tenga eres un frustrado que no le vas a transmitir nada porque no los vas a inspirar muchísimas gracias a todos aplausos gracias